Hola, mi nombre es Andrea Buitrago de Escuela de Capacitación de Compensar. Hoy quiero contarles algunos consejos para mejorar sus videos de YouTube. Comencemos. El primero de los consejos sería prepara lo que vas a decir. Frente a la cámara los nervios aumentan y puedes titubear y finalmente no decir nada. Haz un pequeño guión, un listado, algo con lo que te puedas guiar y ensayo. Ahora, trata de hablar tranquilo a la cámara. Lo mejor es que te veas natural. Graba con tiempo, que tengas todo lo necesario para hacerlo, para que estés más tranquilo. Mira la cámara. Ubica dónde está localizada la cámara de tu celular y habla mirando a la cámara. De esa manera puedes involucrar más a quienes van a ver tu video. Habla claro y vocaliza. Intenta hablar más despacio de lo que lo haces comúnmente. La idea es enviar un mensaje de manera clara y sin interferencias. Realiza ejercicios antes de empezar a grabar para calentar los músculos de tu boca. Intenta respirar desde el vientre para que puedas proyectar tu voz con más intensidad. Trata de dar ciertos matices diferentes a palabras para que no tengamos un tono monótono y aburrido al hablar. Graba con tu celular. En un principio, para iniciar, no inviertas en más tecnología. Con el celular es suficiente. En serio, no vale la pena. Utiliza la cámara trasera porque tiene mejor calidad para grabar que la frontal. Ubica un lugar donde puedas grabar, que sea tranquilo, que casi no tenga ruidos externos. Trata también de buscar un lugar donde la luz te llegue de frente a tu rostro. De esa manera siempre tendrás tu rostro bien iluminado. Diferente a si yo estoy así porque voy a tener sombra de este lado del rostro. Entonces siempre busca luz natural y de frente. Si notas que hay algún problema con el sonido de tu voz, utiliza audífonos y habla por el micrófono. Trata de tener el celular siempre en un sitio estable. Puedes conseguirte un trípode o soportarlo sobre algo para evitar que tengas movimientos en tu grabación. Graba varias veces y repite cuanto creas que sea necesario hasta que te guste, pero tampoco exageres. Empieza con un video corto porque será más fácil para ti aprendértelo y decirlo. Si usualmente acostumbras al hablar mover demasiado las manos, hazlo con tranquilidad, pero si no sabes qué hacer con las manos y por el contrario te pone nervioso, sácalas del plano, bien sea con zoom o porque las retiras y de esa manera vas a estar más tranquilo. Si decides grabar de pie, trata de estar muy quieto en un solo sitio. Si empiezas a moverte continuamente vas a parecer nervioso e inseguro y además te puedes desenfocar. Si después de un tiempo quieres invertir en accesorios, los que te puedo aconsejar es un trípode, un micrófono de solapa, luces artificiales, pero que sean de luz blanca, pero recuerda igual que siempre lo más importante vas a ser tú. Sonríe a la cámara, muéstrate empático con los que te ven y logra acercarte en esta nueva forma de comunicación virtual. Minimiza el aburrimiento y ponte en modo on con nuestras clases virtuales de belleza, artes, música, bienestar, armonía, sistemas y mucho más. Y lo mejor están disponibles para todas las edades. Continúa aprendiendo en familia.